Si sabe que lo frego en chinga yo por si me esta trampeando Aaaaaah no mame duey what the fuck Wey que pedo con esa teletransportación Que pedo con esa teletransportación Ey no este wey esta trampeando Esta tiene trampa wey Aaaaaah no 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 Si yo tambien Ehh ah wey no mames Ehh no wey eso No se puede mandar mensaje wey No wey es de pc wey que es uno wey Hazme el favor a nivel uno wey Deja wey la tienen chinga me esperan Si Gracias.